Hola que tal gente de la Inverteca, bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 Como vieron en el episodio anterior, lo del pinche hombre lobo estaba pues como muy fuerte Estaba muy difícil ya con el nivel que teníamos, necesitábamos subir más de nivel Así que entonces vamos a ir a la siguiente misión secundaria que tenemos activa Que es la de la habitación de Ciri, examina la habitación donde estaba Ciri con tus sentidos de brujo Que es exactamente la primera entrando a la derecha según lo que dice el mapa Entonces vamos a entrar a la habitación de Ciri, ok Primero que nada el alijo, pero vamos a sacar este pedo La naturaleza desconocida de las maldiciones, objetos de misión Y ya vamos a hacer este pedo ¿De dónde la sacó Ciri? Ok, examinamos esto Parece que se fue a toda prisa, saquemos este pedo ¿Qué pedo? Ok, listo Ya hicimos este, todavía estoy aquí en el alijo Que es como para guardar cosas, ¿no? Este es el alijo que nos decían como para nosotros guardar nuestra ropa que quisiéramos No estamos usando mucho, entonces pues no hay pedo, nos la podemos llevar El libro, la naturaleza desconocida, bla bla bla, que estaba en la habitación de Ciri, ok Entonces, inventario Y nos vamos a el libro Aquí está, le hace, no, notas de Hendrix, contrato Wint Papeles quemados ¿Dónde está ese hermano? Bla 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 Jenner What the fuck Entonces aquí Aquí, 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 aquí está el libro La naturaleza desconocida, ok A mis queridos amigos Filipiana Del conde de Ministro de la cultura de arena temer Quien piense que las maldiciones solo son manifestaciones de hostilidad de un ser hacia otro Está muy equivocado Sorprende los habituales que son las maldiciones conjuradas Sin creer sobre uno mismo o sobre los objetos cerqueros Resulta difícil predecir las consecuencias En muchos casos provocan daño Supi, pipi, pipi, ya lo leí ¿Qué más? Dedicado al varón y a su esposa Parece que tenían amigos bien situados en Wissima Ve a la cocina y habla con Gretka ¿La cocina es acá? Según esto, sí Hola, ¿tú eres Gretka? ¿Qué pasó, Gretka? Eres una muy morrilla, pero me puedes ayudar, creo yo ¿Qué más te contó, Siri? ¿Dónde estaba ir? ¿O qué vino aquí para buscar? Dónde estaba buscando a ti Y a una guerrera Sí, pero tú estás aquí, así que creo que no te encontró No me preguntó si se ayudó a esa compañía de ella ¿Qué amigo? ¿Ciri quería ayudarte a una compañía? ¿Tiene idea quién era? ¿Qué significa? ¿Eres compañía? Una compañía Ok, a ver, ¿sabes dónde está Siri? Ah, no, ya lo encontré Está bien, bye Pásalo chido Ok, encuentra a la bruja por tu cuenta o pregunta a los habitantes de Sotomedio Ok, la persecución de la bruja Pues no sé, ya, no sé por qué se activó esta... Esta misión A ver, pues chingis su madre, güey Hay que aprovechar que tenemos misiones, ¿no? Para ir por ellos Este, espérate Nada más vamos a ver dónde está Sotomedio ¿No? ¿Qué pasa acá? ¿Pas qué? Sotomedio Está para acá Puta maje Puta maje Puta maje No tenemos nada de... Para ir rápido Ni paper, hermanos Este, podemos ir... Platicando Dice que por acá, pero... Sí, sería por acá, sí Podemos platicar mientras estamos, este... Mientras vamos de camino Dice que está a 700 Este, entonces la verdad es que no está tan, 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 tan lejos Podemos platicar un poco Este... ¿Cómo han visto? Les quiero comentar Les quiero preguntar ¿Cómo han visto los videos de... Wherever Well? No sé si hayan visto el canal Es donde hago como life hacks y tips Y todas esas cosas, ¿no? Quiero preguntarles si les han gustado Si los han visto últimamente Si les gustan Si están buenos Y... Ay, cabrón, ya voy para otro lado ¡Órale, pinche caballo! Si... Si qué proponen, ¿no? A mí la verdad es que sí me gusta... Me gusta mucho ese canal También me gusta mucho la Gamer Teca Pero... Ese tipo de videos de como de los life hacks Y de esas cosas Pero la verdad es que sí me... Sí me atraen Sí me atraen Sí me atraen Está cagado Está cagado Entonces espero que les guste Si no Pues por favor vayan a ver los videos El último que subí A ver, este lo voy a subir Ah, pues es el de hoy Entonces... El último que subí Que fue el miércoles pasado Fue de... ¿Fue el del boliche? Creo que sí fue el del boliche No, no fue el del boliche ¿Cuál fue? Según yo sí fue el del boliche Bueno, no me acuerdo Pero... Sí, güey No, eso es el del boliche ¿Cuál fue? Ah, no Los tips veraniegos Ya me acordé Son los tips de las vacaciones Tips de vacaciones Para cuando se vayan de viaje En estas vacaciones Creo que muchos ya están de vacaciones Otros están por salir Entonces... Este... Fueron esos tips de vacaciones Yo... Yo... Espero que les haya gustado Si no, láncense a verlo Láncense a verlo Terminando este capítulo ¿Verdad? Claro que sí Con mucho gusto Terminando este capítulo Lo pueden ir a ver Y... Y comentarme Si les gustó ¿No? Ya estamos llegando Fíjense que... Qué padre se pasa el tiempo Aquí, este... Platicando, ¿no? Vamos a buscar A la Vichy Brujita Eh... Eh... Voy a tratar de Encontrarla yo solito Pero... No, yo creo que está muy cabrón No, pues voy a preguntar Siempre es bueno preguntar Bueno, aquí dice que es para acá Misión actualizada La persecución de la bruja Ah, creo que ya la encontré A ver, no voy a bajar de aquí Ah, qué pedo ¿Qué pasó? Hola Hola, ancianito ¿Usted me puede decir A ver, está la brujita Ah, estoy buscando a la bruja Vean el stand Que antes salía A ver si es una salvaje Se encenderá parte de allí Ok, pues al primero que le pregunté Ya me dijo dónde estaba Entonces vamos a subirnos a A esa madre Encuentra el estanque Junto a la aldea Ah, chinga Pues al primero Tengo que encontrar el estanque Vamos, aquí no es Go, go Ah, ya sabemos Que es para acá Aquí está el estanque Y luego supone que hay que Seguir El camino Del estanque Llegamos a la piedra Que es aquí Esta es la piedra O a la derecha Hasta dar con el carro Entonces vamos aquí Derecho El carro Y ahora tiene que estar cerca Hemos llegado con la bruja Ah, cabrón Yo con mi espada acá Bien afilada y todo ¿Qué pasó? ¿No se la quieren escabechar? ¿O qué onda? Oh, esta guapota Oh, esta guapota Derecho Hemos llegado con la bruja Hemos llegado con la bruja Pero primero Tienes que limpiar Tu jardín Cualmente ¿Esto es claro? Gracias, maestra Un milagro de gracias Suave Tengo mi fila para el día Bien, vayas a casa. Ahora, ¿dónde ha ido? Vamos a sacarla, ¿no? Supongo que ahí puedo entrar, pero pues mientras me voy a robar todo. Examinar. Ok, vamos a ver qué más le puedo robar antes de ir. Porque yo creo que obviamente es para abajo. Pero pues mientras... Esto lo que te puede robar es tan chido, ¿no? Listo, ya vimos todo lo de aquí. Ahora sí, vámonos para abajo. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Mientras no está... Mientras no me encuentre nada... Chingue su madre. ¿No? ¿Y qué pedo? Saquea. Todo me lo llevo, güey. Perdóname, bruja. Pero... Me pedo, ¿no? ¿Qué quieres que haga? La chinga. Ya no está, güey. ¡Señorita bruja! ¡Señorita bruja! A pentagram en shock. A pentagram en shock. Ok, tenemos problemas. Porque... O sea, debería de estar aquí, ¿no? Chinga. Entonces, ¿qué? ¿Me salgo? Registra la cabaña con tus sentidos de brujo. Pues ya lo registré. Ya no me falta nada. ¡Brujita, brujita! ¿Me salgo? Ah, mira, mira, mira. Ya, 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 ya. ¿Qué? ¿Ya? Sí está adentro. No, no. No, no. Ok. Pues... Chale, güey. Pues chale, tú. Vamos a apagar todo. Voy a buscar en todos lados. ¿Qué pedo? Ah, mira, la calaquita. ¡Uy! Bueno, pues vamos por la bruja. Permiso, permiso, permiso. Voy a pasar, gracias. Nice. Güell, güell. Ciervo. Pues aquí hay como... Hay que robarme. Ah, está arriba. Ok. No puedo correr. Está bien, no puedo correr. Bueno, subiré las escaleras, vamos a ver qué nos dice la bruja. ¡Hola, brujita! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Soy Gerald de Rivia. Ay, papá. Oh, mira. No, chavos. Y se para, si tiene un pitote, ¿no? Hola. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. al grano, ¿no? al grano Ciri ¿Quién preguntó? No tan rápido, Geralt No un plato humilde, no una oficina para la hermana Mi gratitud no morir suficiente No hay nada que apretar Pero tú, Venac, por entrar en problemas Probablemente debería preguntar algo más inmediatamente deliverable Oh, sodit, no me dame esa mirada No sé que es Ciri que estamos hablando ¿Qué? Es un elf, este individuo, que le preguntó sobre Cirilla No flea britán Scoia'tael slob, pero un mage ¿Qué? 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 Si, ¿no? ¿Qué? 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 ¿De acuerdo? ¿Como es el evangelista? cerca de la ciudad de Midcott. Voy a ir ahí contigo. A ver, creo que no habrá problemas de encontrar este lugar. No he terminado el negocio con él mismo. Me prometió algo, pero nunca lo entregó. ¡Ahora sí! Creo que, como yo lo hago, que podría estar ahí. Y me gustaría ver a Cirilla también. Ok. ¿Podemos irnos? Sí, vamos. Ok, chicos. Puede haber una reverenda madrina. Una reverenda madrina. Pero no lo sabemos hasta que lleguemos. Claro que sí. Estuvo buena la historia. Estuvo buena la plática. Pero siempre es mejor un poco de acción. Siempre, siempre será mejor un poco de acción que mucha plática. Entonces, pues... Cerca de la aldea de Yanwobi. Ok. Bueno. Vamos a buscar, ¿no? ¿Hay algo por aquí? No, no hay nada por aquí. Ok, ya llegamos. Y el elfo muerto, ¿no? Imagínense. Estaría cagado. Ahí está. Ah, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿No? ¿Fantom riders? Dio que… No imaginaba que no existían. Cuidele tus ojos sobre los no existen entonces. Tengo un navegador con ellos. ¿Qué? ¿Puedes teléportarnos para el otro lado? Me gustaría teléportarnos a casa. ¿Tienes que realmente deseas seguirlos? ¡Teléporta! ¡Suscríbete! ¡Teleporta! ¡Cállate y teléportame! ¡Vamos, chica! ¡Listo! ¡Go! ¡Ey, espérate! ¡Chingado! ¡Ya me van a matar! ¡Estoy un poco borrachín! ¡Estoy un poco borrachín! ¡Espérense, espérense, espérense! Necesito más. ¡Echate otro pancito! ¿Esto qué es? ¡Recoger! ¡Hungos! ¡Ya! ¿Te puedes quitar acá la peda? ¡Wow! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! El primero que venga me lo ensarto. ¿Quién va a ser el primero? ¿Tú? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ok! ¡Muélete, perro! ¡Ok! Matamos a dos. Me quedé con nada de vida. Y no tenemos nada para... ¡Upsi, tipsi! Pues no tengo nada para rellenarme la vida. A ver aquí. Debe haber algo, ¿no? Pantalones de cazador. ¡Chingado, madre! ¡Chingado! No, pues ni Pedro, Pablo. Vamos a ver si podemos hacerlo... Ok. Vamos a nadar deprisa. Ok, aquí emergemos. Necesitamos encontrar algo de comer... Porque si no, un putacito y voy a morir. Podemos ir de este lado. A ver qué hay, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un... Aceituna. A ver, espérense, espérense tantito. Espérense tantito. Piedras rúnicas. Cinco de... Ah, mira, aquí está, güey. Aunque sea, ¿no? Chale, ¿me puedo ir por acá? A ver, espérense. Déjame ver qué hay del otro lado, ¿no? Porque por aquí también había otras cosas. ¿Esto qué es? Encender. Creo que es por acá. Entonces, primero vámonos al otro lado. Vamos a ver qué hay. Porque luego hay como secretos en los juegos donde... Pues te puedes encontrar cosas chingonas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo. Hijo de su madre. ¡Ay, cabrón! Me sacó un pedo, güey. Pues de un putazo me mató. Entonces, yo creo que está demasiado poderosa. Demasiado poderosa. Poderosa. ¿Por qué eres de aquí? Puto caballo, estúpido. Digo caballo. Puto juego, estúpido. Ok, bueno, no importa. Nos mataron y pues hay que arreglar este pedo, ¿no? Más que nada, vamos a comernos el pan. Cómete el pan. Cómete el pan. ¿Dónde venías, Joto? ¿Dónde venías, Joto? Muérete, Joto. ¡Muérete, Joto! ¡Tú, ven acá, Joto! Quémate, puche Joto. Vente, Joto. ¿Dónde estás, Jotingo? Quémese. Órale, puto. ¡Muéranse, perros! ¡Muéranse, perros! Oye, ¿no había tres? Yo me acuerdo que había tres. ¿Y otro puto? Y está bajo el agua. ¿Qué pedo? Ballesta, nadar bajo el agua limita tu movilidad a tu ballesta. Ok. Oh, verba. ¡Ay, puto! Ah, me lo chingué, a huevo. ¡Vámonos! Ok, ya matamos a estos tres culeros. Diagrama, virote de precisión. Como les gusta, chavos. Subirote, subirote, subirote. Ok, vámonos por acá ya. Ok. Vámonos, salgamos de este lado. ¿Sacar? ¿Por qué? Marinero que se fue a la marimarimar. ¿Qué pedo me pasó? Ah, ok. ¿Qué pedo? Ok. Ok. Saquemos de este pedo también. Sera, ok. Está bien, no hay pedo. No hay pedo. Y luego de acá, vamos para acá. Está bien, no hay pedo. ¿Y este culero qué? ¡A la verga, puto! ¡Ah, no mames! ¡Uy! ¡No mames! ¿Dónde está ese culero? ¡Oh, no mames! ¡Puto, me sacaste un pedo! Tú, sí, tú, puto. Me sacaste un pedo, maldito puto. Voy a saquear, que te saqueo. Es que trae, no trae ni madres. Mutágeno de boira. Ok, espérate. Pidus, güey. Pidus, cabrón. ¿Qué es esta madre? Ok, me la chingo acá. Me la chingo acá. Y... Vamos a prender este pedo. No, así me sacó un pedo. Déjenlo guardo. Déjenlo guardo, porque si no me van a volver a matar. Y va a valer camote, güey. Va a valer camote. Entonces déjenme guardar este pirrungus. Este pirrungus. Ya está, ¿no? Partida guardada. Ok, ahora sí. Vámonos a lo que sigue. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Oh, aquí también hay de esta madre. Una vez, por si acaso. ¿Qué pedo? No hay nadie ahí. Hola, amigos. Bienvenidos. ¿No hay nadie? Ok. Esto es gas, ¿no? Como pinche gas pimienta. Pues vamos a irnos por acá, güey. Somos putos. Ok. Nos subimos de este lado. Nos subimos de este lado. Pa' cabrón. Chira. Chira. ¿Para dónde es? Pa' acá arriba. A ver, vamos a subir. Pa' acá arriba. Pa' acá arriba. Pa' acá arriba. Verga, va a un death, güey. O sea, pérate, pidos, güey. O sea, ¿es adentro o afuera? Es adentro, ¿no? ¿O es afuera? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, es adentro, güey. A ver, espérate, pidos Pidos, pidos ¿Sabes qué pedo? Ah, mira Florines ¡Oh! Tengo unos florines robados ¿Tú has de venir para acá o qué, pido? ¡Ay, pues de puta madre! ¡Hola, culero! ¡Dávate la mierda! Bueno, igual y es para allá, ¿no? Entonces vamos a correr en chinga loca ¡Go, go, 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 go! Metemos para acá ¡Die! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Con una puta rata? Ah, nada más que me va a matar a una pinche rata, güey Váyanse a la verga puta ¿Ya? Destruye los nidos de ratas, señales o bombas ¿Dónde están? Ah, acá, ¿no? Una Ah, ya sé dónde están, güey Ay, pinche ratuta Espérate, culera Ok ¡Ok! ¡Fú! ¡Fú! Bien, no dice nada. Entonces, ¿qué pasó con ti? Hay algo aquí, algo que distorta la teleportación. No tengo idea cómo se han conseguido llegar a la otra parte libre de problema. La teleportación de la teleportación es diferente. Se llamaron los mages especialmente entrenados por eso, los navegadores, como ellos. Ellos pueden tener tres helmsas y un parrote, por todo lo que me importa. No voy a dejar eso de nuevo. Vamos. La teleportación de Wild Hunt tiene un buen principio en nosotros, pero todavía tenemos una oportunidad. ¿Tienes miedo? ¡Márchate! ¡Yo voy a seguir! A ver, tengo que ver igual que es aquí. Pero venimos a encontrar al mage elven, no a la lucha. Si lleguen a él primero, no tendremos una oportunidad de hablar con él. Además... ¡Vamos, terminemos! Espera, tienes algún interés especial en la lucha. ¿Es esto acerca de Ciri? Hay algo que no me has dicho, ¿no? Ven conmigo y tal vez lo haré. ¿Tienes siempre así? Estoy empezando a sentir desgraciado por confiarme. Oh, muy bien. ¡Vamos! Ok. Ok. ¿Qué hizo? Explora... Ok. Ok. Podemos explorar este pedo. A ver. Recoger... ¡Ah, pinche zongo! Ya me tienen hasta el huevo. Son dos. ¿Quieres? ¡Vamos! ¡Eso es él! ¡Eso es el elfe! ¡Araibá! ¡Ladio! ¡¿Qué es eso? ¿Esta es una ilusión? ¡No! Una projección... ¡Ay, ay, 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 ay! Una provisión, ¿qué? Sí, soy pendejo, ¿no? Hay que asentarlo. ¿Entonces era para Ciri? Sí, soy pendejo, pendejo. ¡Vale, ahora! ¿Quién aside de ti sabía eso? Puede haber sido el punto. Tu maja elvena se aseguró la pasión, lo salvó, así que solo Ciri podía encontrarlo. ¿Has acabado de crecer que alguien como tú aparezca? No, pero creo que estaba esperando a los invitados. Hacía algunas preparaciones. Vamos a esperar que el maja se salió en algunos obstáculos. Bueno, entonces, vamos. ¿Crees que siguiendo las pendejo, pendejo? No suficientemente. ¡Vamos a ver! Explora la ruina, estas son por aquí. Ah, después otra vez, pendejo, pendejo, pendejo. A ver, ¿está tú me vas a dar algo? ¡Ay, pendejo pimienta! ¡Ok! ¡Un viejo elven horde! Debe haber sido como se llegaron aquí por la sea. Vamos a ver si fuera de aquí y luego... Cuidado, ese vapor azul azul, es tóxico. No necesito instrucción de ti. Reconocupo el Burrell de Búlpina inmediatamente. Besomir me dijo que, a poco después de que aprendió a cazar Igni, lo probó en un patch de estos musulmanes. ¡Ay, cabrón! Bueno, él ha sobrevivido. Y los wounds healen muy rápido a los jóvenes. ¡Vamos! ¡Ok! ¡No mames, pendeja! ¡Nos van a matar por tu puta culpa, estúpida! ¡Uy, hijo de la verga! ¡No mames! Estás bien, pendeja, hija. ¡Pinche babosa, güey! ¿Por tu culpa nos mataron, vieja estúpida? Bueno, pues por culpa de esta estúpida... Me mataron. Y como seguramente esto va a seguir pasando... Entonces lo que voy a hacer es... Me voy a pasar en chinga, güey. Así cual puto. ¿Cuál puto me voy a pasar? ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la verga! No, ya te la pelaste, hija. Yo ya me fui. ¡Uy, shit! Pues por aquí no era. ¡Córrele, mijares! ¡Córrele, mijares! ¡Córrele, porque no es por allá, güey! A ver, por acá. Igual y por acá sí es, eh. Ay, no, creo que no. Bueno, pero saqueamos este pedo. Por acá tampoco es. Tú peleate ahí, no hay pedo. Yo mientras voy para el otro lado, entonces creo que sí es para acá. Creo que es para acá, hija. Sí, ¿qué tal el agua? ¡Vámonos! Vente, mija. Así, de a Putin. De a Putinski. Aquí podríamos saquear algo, ¿no? Ya vi eso, güey. Ok. ¿Ya vieron? Luego, aplicarla de puto sí sirve, chavos, eh. No crean que... No crean que no. Ok, sencillo de brujo, señal de la verga. Es que mate esto. Quédense esto. A ver, agarramos este pedo. ¡Dammit! ¡Dammit! ¿Dammit qué? Ah, no, igual es con esta, ¿no? ¿Y luego aquí qué pedo? No hay nada, ¿no? ¡No, vieja! Aquí no hay nada, vieja. ¡No, perro, 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 puto! ¡Puto, puto, 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 puto! ¡No, no, 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 no! En el agua no hay nada, ¿no? Sí, ábrete a la verga, puto. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Ja! ¡Te la pelas! Sigue los símbolos de las golondrinas. Entonces, por acá tampoco es, ¿no? Entonces, vamos a darle la vuelta. ¿Y dónde está esta, esta bella doncella? Porque aquí sí estaban los... ¡Qué pedo, estoy atorado! Está bien, tú pégale a este, wey, primo. ¡Ay, cabrón! ¡Uy! En el momento yo aquí me voy, me voy, me voy. Ok. Para acá, me muevo. ¿Dónde están las mis golondrinas? Ah, ya regresé. ¡Viergas! Aquí estaba la golondrina. Esta es una golondrina, ¿no? ¡Prueba esto! Yo creo que sí es para acá. Yo creo que sí es para acá, wey. Entonces, ya nada más hay que encontrar aquí para donde más están las golondrinas, wey. O sea, ya... ¡Chiale, wey! Esto está complicado, wey. ¡Puta madre! Aquí no debería de estar esa mierda. Ok. Espérate, espérate. Antes de hacer eso, es que... ¡Chale! Me da... Me da culito, wey. Me da culito, wey. Hola, estúpido. ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Mierda! Bueno, chavos. Chavales, chavales. La finalización de este episodio, de esta misión, va a ser en el siguiente gameplay, porque este ya duró un chingo entre muertes y muertes y muertes y muertes y muertes. Entonces, este... Digo, lo vamos a dejar ahí, ya avanzamos algo. Entonces, en el siguiente video vamos a ver el término de esta misión, espero. Porque ahorita ya la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, ya me estresé, ya me desesperé y necesito relajarme un poco antes de seguir con esta misión. Entonces, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Ya saben que en la descripción del video estarán las redes sociales, de la que meto aquí las mías. Y, pues, nos vemos el próximo video. Bye. Cha, 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 cha. Cha, cha, cha.